Dime por qué decidiste alejarme de tu vida Hasta ahorita no lo entiendo Según tú, me juraste que nunca me dejarías Que nuestro amor sería eterno Mil promesas de amor Ni mentiras Y hasta el fondo caí Por tu maldita hipocresía Pero yo sé aguantar Esta maldita Tempestad Sé que te debo ahorrar Voy a sacarte de mi vida No he de morir Pero he sufrido Pero he sufrido Por tu maldita hipocresía Pero yo sé aguantar Esa maldita Tempestad Sé que te debo ahorrar Voy a sacar Voy a sacarte de mi vida Te debo ahorrar Y hasta el fondo caí Y hasta el fondo caí Gracias.